Los docentes del área rural de Yarumal se vienen capacitando en el tema de la unificación de conceptos pedagógicos y de contenidos, con el fin de manejar el mismo método de enseñanza en todos los corregimientos y veredas de este municipio. El objetivo es brindar oportunidad a los alumnos que continuamente se cambian de domicilio y por consiguiente de escuela. Con la unificación de conceptos pedagógicos, los alumnos cambian de escuela, pero la metodología y los contenidos son los mismos, facilitando de esta forma el aprendizaje, además de darle continuidad al proceso pedagógico. El mejoramiento en la calidad de la educación también requiere de este tipo de metodologías que apuntan siempre al bienestar del estudiante.